Capítulo 3. El progreso ocupa sacrificio. Capítulo 3. El progreso ocupa sacrificio. Starmie usa Higropulso, dice Misty rápidamente, ambos Pokémon se atacaron pero Pikachu recibió más daño. Din. Pikachu ha perdido más del 65% de su PS. Din. Starmie ha perdido 45% de su PS le queda 55% de su PS. Que mierda, dice Kronos en su mente. No te la pondré tan fácil sabes, dice Misty sonriendo. Ya veo, Pikachu una vez más impactrueno, dice Kronos rápidamente. Starmie usa rapidez, dice Misty rápidamente. Pikachu recibe las, dice Kronos sabiendo que ese ataque no se puede esquivar. Din. Pikachu se ha debilitado. Din. Starmie perdió 45% de su PS le quedan 10% de su PS. Lo sabía maldición, dice Kronos en su mente con fastidio. Ve Alka, dice Kronos sacando a Alka. Din. Starmie nivel 21 contra Alka nivel 25. Tomate esto Starmie, dice Misty dando una super poción a Starmie. Din. Starmie ha recuperado 60% de su PS. Usa furia dragón Alka, dice Kronos y Starmie no se pudo defender. Din. Starmie ha perdido 45% de su PS le quedan 25% de su PS. Una vez más Alka, usa furia dragón, dice Kronos rápidamente. Usa rapidez Starmie, dice Misty pero Alka no la dejó terminar cuando lanzó su ataque. Din. Starmie está fuera de combate, Alka ha de ganado 900 puntos de XP. Donde conseguiste ese guiarados rojo, dice Misty con estrellas en los ojos. Bueno, es mi compañera de toda la vida, la conocí hace 5 años en un río y nos hicimos buenos amigos, aunque para mi ella es parte de la familia, dice Kronos sonriendo y acariciando a Alka en la cabeza mientras está se movía alegre. Ya veo, ahora entiendo por qué eres tan fuerte, el vínculo que tienes con tus pokémons es muy grande, toma la medalla cascada te la has ganado, y también toma esta MT, es el movimiento hidropulso, enséñaselo a algún pokémon tipo agua o a tu amiga Alka, dice Misty acariciando a Alka quien se movía con alegría. Bien me voy y tengo que entrenar más, dice Kronos sonriendo mientras se inicia a ir, vuelve Alka, dice Kronos y Alka vuelve a su Pokeball. Rato después en la ruta 4. Lo hiciste bien Pikachu no tienes que preocuparte, sigamos entrenando, dice Kronos acariciando la cabeza de Pikachu quien sonrió con entusiasmo. Unos minutos después. Din. Tu nuevo pokémon está eclosionando. Que mierda, realmente eclosiona, dice Kronos en shock y Charmeleon sale de su Pokeball, los demás pokémons de Kronos salieron también. Din. Felicidades tu nuevo pokémon eclosionó a un Magmar, quieres ponerle un nombre. Que mierda, como es que salió un puto Magmar, gritó Kronos en su mente mientras tenía un tic en el ojo, le pondré furia porque estoy shockeado, dice Kronos suspirando. Nombre, furia. Raza, Magmar. Nivel, 4. Género, macho. Objeto, Master Ball. Naturaleza, plácida, lo encontraste como huevo de una manera perturbadora. PS, 18. Ataque, 7. Defensa, 9. Ataque especial, 8. Defensa especial, 7. Velocidad, 6. Habilidad, cuerpo llama, quema al mínimo contacto. Movimientos, lanzallamas y puño fuego. Que con la descripción, no, porque carajo tiene una Master Ball, dice Kronos con un tic en el ojo, será que si uso a los humanos, no no no, no pienses en eso, meterás en problemas a los pokémons idiota, dice Kronos en su mente rápidamente. Hola pequeño soy tu maestro y este es tu padre, dice Kronos acariciando a Magmar quien no era nada pequeño, mientras Charmeleon se le acercaba. Papas, dice Magmar sonriendo y dejando en blanco a Kronos y sus pokémons. Ok, sabes hablar, dice Kronos ahora dudoso de su cordura, primero te quitaré la Master Ball y ahora, dice Kronos quitándole la Master Ball a Magmar, que chingados Arceus, que verga acaba de pasar, gritó Kronos a todo pulmón. Pica, dice Pikachu ladeando la cabeza. Bueno fue liberador, ahora, me preguntó que pasa si subes de nivel, tu inteligencia subirá también, dice Kronos curioso, entrenar, dice Kronos sonriendo con alegría ahora. Rato después. Me preguntó si te puedo poner un magmatizador, dice Kronos iniciando a pensar, bien Furia vamos a investigar si podemos ponerte un magmatizador, dice Kronos con entusiasmo. Si maestro, dice Furia siguiendo a Kronos. Sigo diciendo que es raro ver a un pokémon que habla, dice Kronos riendo. Pero usted dijo que ya había conocido otro pokémon que habla, dice Furia curioso. Si peor no me acostumbro, dice Kronos recordando a cierto gato del equipo Rocket. Un día después. Nos tomó mucho pero por fin la conseguimos, dice Kronos mirando el magmatizador. Maestro para que es eso, dice Furia curioso. Es para que evoluciones, dice Kronos con una sonrisa, este mundo sigue las normas del anime de pokémon y un poco las del juego, si lo intercambio no importa que esté en esta región el evolucionara, vamos hay que buscar a alguien, dice Kronos mientras camina y Furia lo sigue con entusiasmo. Unos minutos después. Entonces podré obtener un nuevo pokémon, dice un niño a Kronos. Si exacto, dice Kronos sonriendo. Entonces te lo intercambió, dice el niño dando su pokeball a Kronos y este le da la de furia. Entonces lo sacaré, dice el niño mientras se prepara para lanzar la pokeball. Alka comételo, dice Kronos y Alka sale de su pokeball para luego devorar al niño quien dejó caer la pokeball al suelo, esto ya ha de contar como transferencia a pokémon, dice Kronos sonriendo, sal furia, dice Kronos sonriendo, furia salió de su pokeball y de pronto. Ding. Tu furia está evolucionando. Ding. Furia ha evolucionado a Magmortar. Nombre, furia. Raza, Magmortar. Género, macho. Nivel, 25. Tipo, fuego. PS, 75. Ataque, 61. Defensa, 36. Ataque especial, 62. Defensa especial, 52. Velocidad, 54. Naturaleza, plácida, te lo encontraste en forma de huevo de una manera perturbadora. Habilidad, cuerpo llama, quema al mínimo contacto. Movimientos, estallido, puño fuego, llamarada y lanzallamas. Bueno, que tal tu nuevo poder, dice Kronos sonriendo. Maestro me siento más fuerte, dice furia sonriendo con alegría. Ok, entonces vámonos, regresen a sus pokeballs, dice Kronos haciendo que todos regresen a sus pokeballs, menos Alka, usabuelo Alka, dice Kronos sonriendo y pronto despegaron al cielo rumbo al laboratorio de fósiles. En el laboratorio. O justo estaban terminando, no le faltan más de 10 minutos, dice el científico a Kronos. Dígame, que haría usted con tal de que su investigación progrese mucho, dice Kronos sonriendo al científico. Bueno todo progreso requiere sacrificio joven, he estado en esto 20 años, y siento que no he avanzado nada, pero cuando te vi con esos fósiles sentí que todo había cambiado, pude exitosamente reconstruir a los pokemons extintos, dice el científico con orgullo. Y que diría si le dijera que le puedo dar un laboratorio entero para que usted haga sus investigaciones, siempre y cuando trabaje para mi, dice Kronos sonriendo, el científico alzó una ceja. Aunque no lo parezca soy millonario, dice Kronos al científico quien se puso a pensar, si soy millonario porque derrotar pokemons me da dinero jajajaja, dice Kronos en su mente riendo con alegría. Eso me interesa, dice el científico sonriendo a Kronos. De una vez le diré, no habrá marcha atrás, dice Kronos sonriendo dando a entender que lo que harán no será bueno. Te lo dije joven, el progreso ocupa sacrificio, dice el científico sonriendo a Kronos. Bienvenido al equipo soy tu jefe Kronos, llámame Kronos, dice Kronos sonriendo a el científico mientras le da la mano. Un gusto joven Kronos, soy Saul, científico encargado de la restauración de fósiles e investigador de pokemons antiguos. Bueno iré buscando un edificio que comprar y te avisaré, toma, dice Saul a Kronos mientras le da un teléfono. Bien, me llevaré a los pequeños que ya están restaurados, te recomiendo que entrenes varios pokemons, puede que en el futuro nos tengamos que enfrentar a otras personas, dice Kronos mientras sonríe con alegría y se va guardando en Pokeball a Kabuto y Humanite. Kronos se fue de la isla usando vuelo y volvió a la ruta 4 donde se puso a entrenar a los dos nuevos pokemons ya que era muy fácil el entrenarlos y ganaba dinero al hacerlo, si Kronos ya llevaba más de 2 millones de monedas de ese mundo con solo enfrentar a los pokemons que se le cruzaban. Kabuto es un tipo roca agua, no tengo tipo roca, pero para eso quiero otro pokemon, aunque todo depende que habilidades tenga su evolución, dice Kronos sonriendo ya que sabía que Kabuto y Humanite son tipo agua roca y no le servían ya que él tenía un tipo agua ya, bueno estoy seguro de que será bueno quedarme a Kabuto y dejar a Humanite en la caja del PC, dice Kronos mientras ve a Kabuto inspeccionar el lugar con curiosidad. ¿Quieres furia? dice Kronos con una hamburguesa mientras está sentado en el suelo y sus pokemons lo rodean. Prefiero carbón, dice furia sonriendo. Cierto ustedes comen cosas distintas, dice Kronos y saca comida para sus pokemons, siempre se me olvida, dice Kronos dando a sus pokemons sus alimentos correspondientes, ven Kabuto, dice Kronos a Kabuto quien inspeccionaba el lugar con mucha curiosidad. Si mal no recuerdo aquí cerca había un río, podemos bañarlos ahí, dice Kronos con alegría y van al río. Un rato después. Parece que eso es todo bien Kabuto, dice Kronos mientras le pone la mano a Kabuto quien subió por ella hasta su hombro, mis pokemons no pueden subir más de nivel en esta zona, ocupo ir a la ruta 24 que está arriba de Ciudad Celeste, dice Kronos en su mente mientras camina a Ciudad Celeste y saca a Pikachu, prepárate Pikachu, nos encontraremos con azul y hoja segura. Exactamente, dice Kronos a Pikachu quien se subió al otro hombro de Kronos, los niveles de mis pokemons son de 30 casi todos, Pikachu es nivel 30, Alka nivel 30, Furia nivel 25, Kabuto nivel 29 y Charmeleon nivel 30, Furia parece que consigue XP muy lento, mientras que Kabuto al ser de naturaleza activa consigue el doble de experiencia, se me había olvidado que la naturaleza del pokémon interfiere con su desarrollo, dice Kronos en su mente mientras camina hacia la ruta 24 no sin antes pasar por el centro pokémon. En el inicio de la ruta 24. Kronos, dice azul sonriendo a Kronos. Hola Kronos, dice hoja con alegría. Parece que el destino nos volvió a cruzar, dice Kronos sonriendo. Si ya sabes que significa, dice azul sonriendo. Oye Kronos porque tienes una roca en el hombro, dice hoja curiosa. Cierto que con la roca con ojos, dice azul confundido. Es Kabuto, un pokémon antiguo, dice Kronos sonriendo mientras Kabuto se mueve dejando en shock a azul y hoja. ¿Cómo es eso posible? Dice azul en shock. Bueno encontré un fósil, y conozco a alguien que lo podía revivir, dice Kronos sonriendo, aunque ellos son inmortales según una de las pokédex, dice Kronos en su mente nervioso. Eso es increíble, dice hoja acariciando a Kabuto quien nos movía. Bien entonces peleemos, dice azul sonriendo, B. Pidgeotto, dice azul sacando a su pokémon. B. Pikachu, dice Kronos sonriendo y Pikachu salta de su hombro. B. Pika, dice Pikachu listo para el combate. D. Pikachu nivel 30 contra Pidgeotto nivel 17. Usa rayo Pikachu, dice Kronos rápidamente. Esquívalo y usa placaje, dice azul rápidamente, pero el ataque de Pikachu fue muy rápido. D. Pidgeotto está fuera de combate, Pikachu ha ganado 411 puntos de XP. Ya veo que has mejorado, dice azul con una sonrisa. Mi meta es derrotar a todos de un solo golpe, dice Kronos sonriendo con alegría. Esta pelea será buena, dice hoja sonriendo mientras su Bulbasaur está al lado de ella. B. Rattata, dice azul lanzando su próxima pokeball. D. D. Rattata nivel 15 contra Pikachu nivel 30. Usa rayo Pikachu, dice Kronos velozmente. Ataque rápido Rattata, dice azul sonriendo. Rattata se movió muy rápido y golpeó a Pikachu pero Rattata no pudo esquivar la técnica con su velocidad. D. Pikachu ha recibido daño, PS 59 de 67. D. Rattata está fuera de combate, Pikachu ha ganado 183 puntos de XP. ¿Estás bien Pikachu? dice Kronos sonriendo. Pika, dice Pikachu con alegría. No le hice prácticamente nada, dice azul en su mente sorprendido. Kronos se hizo muy fuerte, dice hoja sorprendida. Me lo pones difícil, ve Skirtle, dice azul lanzando su pokeball. Vamos azul tú puedes, dice hoja animando a azul quien se alejó un poco. D. Skirtle nivel 18 contra Pikachu nivel 30. 18, dice Kronos en su mente alzando una ceja, no evoluciona al nivel 16, dice Kronos en su mente sorprendido, como los entrena para que no evolucione, no tal vez canceló su evolución, no él no puede yo si, dice Kronos en su mente. Rayo Pikachu, dice Kronos y Pikachu ataca, azul iba a hablar pero no le dio tiempo, ya que Skirtle fue alcanzando por la técnica de rayo. D. Skirtle está fuera de combate, Pikachu ha ganado 253 puntos de XP. Imposible, realmente está ganando de un solo golpe, dice hoja sorprendida y Bulbasaur asiente con la cabeza. Es muy fuerte y solo está usando un pokemon, que tan atrás me quedé, dice azul en shock. Bien hecho Pikachu, dice Kronos alzando un pulgar a Pikachu quien dio vueltas en círculos alegremente. Ve Abra, dice azul lanzando la pokeball de su último pokemon. Dink. Abra nivel 16 contra Pikachu nivel 30. Rayo, dice Kronos rápidamente. Usa psíquico, dice azul pero Abra es alcanzado por la técnica rayo. Dink. Abra está fuera de combate, Pikachu ha ganado 249 puntos de XP. Bueno era de esperarse, dice azul rascando su cabeza. Wow nunca pensé que alguien pudiera derrotar a otro entrenador de un golpe, dice hoja sorprendida. Y supongo que fueron a la casa de Bill, dice Kronos a hoja y azul. Si, nos enseñó un montón de pokemons raros, dice hoja con entusiasmo. Bill es un pokemaníaco, dice azul sonriendo. Bueno yo los dejo, que tengo que ponerme en marcha, dice Kronos sonriendo mientras se inicia a ir. Cuídate Kronos, vamos azul, dice hoja con alegría jalando el brazo de azul. Kronos me superó muy rápido, gane nuestro primer combate, pero luego, el no dejo de ganar, cada vez que lo enfrento sus pokemons mejoran mucho más, cada vez le hago menos daño a sus pokemons, el ya no es alguien a quien pueda alcanzar, dice azul en su mente mientras sigue a hoja quien vio la cara de duda en azul. Vamos azul, esto apenas es el inicio, estoy segura de que le podrás ganar a Kronos, dice hoja sonriendo con alegría. Si, dice azul avergonzado al tener muy cerca a hoja. En la casa de Bill. Hola Bill te falló un experimento, dice Kronos a un pokemon. Eh como sabes que soy Bill, dice Bill sorprendido. Bueno tengo una habilidad que me permite sentir los pokemons cercanos y tu no lo eres, dice Kronos sonriendo. Ya veo, puedes ayudarme uno de mis experimentos salió mal, dice Bill a Kronos. Por supuesto, dice Kronos sonriendo. Bien ve al pc y ejecuta la separación celular, dice Bill sonriendo. Bien, dice Kronos mientras Bill se mete en una máquina extraña y Kronos presiona el botón, haciendo que Bill vuelva a la normalidad. Uf gracias menos mal, supongo que viniste a ver mis pokemons raros no, dice Bill sonriendo. Si pero también vine a otra cosa, dice Kronos sonriendo. Oye que es, dice Bill curioso. Bueno, te quiero pedir que trabajes para mi, si lo haces verás pokemons muy raros como este pequeñín, dice Kronos sacando a Kabuto de su pokeball y este inicia a subir por su pie hasta su hombro. Que pokemon es ese, dice Bill sorprendido. Este es un Kabuto, tengo un científico que puede restaurar fósiles, puedes tú también tener pokemons raros como yo si trabajas para mi, dice Kronos sonriendo con alegría, tendrás personal y un laboratorio para ti solo que dices, dice Kronos sonriendo. No lo sé, suena tentador, dice Bill pensativo. Ahí también puedo enseñarte a atrapar a estos, sale Alka, dice Kronos haciendo que Alka salga. Un guiarados rojo, dice Bill sorprendido mirando a Alka quien no cabía en la casa. Vuelve Alka, dice Kronos sonriendo. Acepto, dice Bill rápidamente con ansias de ver y tener más pokemons raros. Bien entonces dentro de poco vendré y te diré donde estará tu laboratorio, dice Kronos sonriendo con alegría. O si, toma como muestra de mi gratitud por salvarme, dice Bill dando un tiquet a Kronos, es para una fiesta en el Hotel D, dice Bill pero es interrumpido. Sé donde, no te preocupes, dice Kronos sonriendo mientras toma el tiquet, nos vemos en unos días, dice Kronos con alegría. Si ten un buen viaje, dice Bill sonriendo con alegría, mientras Kronos sale de la casa. En el pueblo celeste. Como si no pudiera saltar la valla y ya, dice Kronos saltando la valla y caminando por la ruta 5 mientras Kabuto está descansando en su hombro, parece que tu aso y el mío se hizo muy fuerte en poco tiempo, no tiene un vínculo mayor que Alka y yo pero es bueno nuestro vínculo, dice Kronos. Mientras camina por la ruta 5, aquí hay pokémons que no tengo, dice Kronos mientras ve la hierba alta y los pokémons yendo de un lado a otro, Kronos no detuvo al ladrón del equipo roquete y dejó que se vaya al saltar la valla, pero Kronos sabía que se enfrentaría al equipo roquete en el futuro cercano. Rim, el teléfono de Kronos sonó. Por fin, dice Kronos atendiendo. Hola jefe, haya un laboratorio bueno, está abandonado pero está en un bosque oculto, nadie se acerca a este lugar, el propietario actual dice que el bosque está maldito o algo así y por eso nadie compra el edificio, dice Saúl por el teléfono a Kronos mientras mira un edificio un poco desgastado. Bien dime en donde estás voy para allá, dice Kronos mientras saca a Alka y se sube en él. Señor no preguntará cuánto cuesta, dice Saúl sorprendido. No, ni me importa, dice Kronos a secas mientras sube a Alka y este vuela directo al cielo. Bien me encuentro en una isla cerca de la región Kanto, dice Saúl por el teléfono. Bien voy para allá, dice Kronos colgando, ya oíste Alka, dice Kronos sonriendo con alegría. Rato después en una isla cercana a la región de Kanto. No sabía que tu jefe era un niño, dice un señor a Saúl. Bueno él tiene recursos, por algo es mi jefe, dice Saúl alzándose de hombros. ¿Cuánto es? dice Kronos llegando con ellos. Bueno joven son unos 800.000 pokecuartos, dice el hombre tranquilo. Toma, dice Kronos tranquilo dando un cheque al vendedor. Un cheque ya veo, entonces con su permiso me retiró, dice el hombre al ver que el cheque es auténtico y no una falsificación ya que en es mundo los cheques solo los posen las personas ricas y se usan para evitar de llevar todo el dinero con ellos. No recordaba que la moneda se llamaba pokecuarto, aunque ahora que lo pienso en el juego se llama hacia y en el anime se le dice pokedolar, dice Kronos en su mente curioso. Bien ahora solo queda remodelar las instalaciones y traer material para trabajar, por cierto Bill vendrá, de momento trabajarán en el mismo edificio, hasta que se termine la construcción del nuevo laboratorio, dice Kronos sacando su teléfono. El creador de la caja pokemon, dice saúl sorprendido. Si lo necesito, ahora espera, dice Kronos haciendo una llamada. Después de un rato. Aquí en llamo, dice saúl curioso. A una empresa de construcción para que construya un nuevo edificio, toma, ve y compra tus materiales y de paso cuando veas a los de la construcción pagales, dice Kronos dando dos cheques en blanco a saúl, no te preocupes por gastar, dice Kronos. Mientras coloca una cinta roja del extremo de un árbol a otro más lejano, bien les dije que a partir de la cinta roja podrían trabajar, bueno me voy, dice Kronos sacando a Alka y yéndose del lugar. En la casa de Bill. Ya empacaste, dice Kronos a Bill entrando por la puerta y viendo que todo estaba guardado y un camión estaba afuera. Si, ah estoy listo, dice Bill sonriendo. Toma este es el lugar al que vas, de momento trabajarás en el mismo laboratorio que saúl, él es un científico pokémon que estudia los fósiles y su resurrección, dice Kronos sonriendo. Ok, dice Bill sujetando un papel que Kronos le dio. Capítulo 4. Equipo diamante. En la ruta 5. Ahora me falta el personal, personal capacitado, que no sea vencido por simples niños, un nombre claro, el equipo diamante, yo seré el rey del diamante, eso deja en claro que soy el líder, pero mi organización debe estar en las sombras, que nadie la vea para luego boom controlar todo canto, dice Kronos. Kronos en su mente con alegría mientras camina y Kabuto descansa en su hombro, bueno será mejor entrenar y derrotar al líder de Ciudad Karmín, dice Kronos sonriendo con alegría mientras se dirige a Ciudad Karmín y derrota a todos los entrenadores que se topa de un ataque de furia. En el gimnasio. Vaya así que tú eres el entrenador del que se habla, dicen que puedes derrotar a todos de un ataque, veamos que si es cierto, dice LT surge sacando su pokémon. Din. Voltorb nivel 21 contra furia nivel 36. Llamarada, dice Kronos rápidamente, sin dar tiempo de que Voltorb vaya a algo. Din. Voltorb está fuera de combate, furia de ganado 463 puntos de XP. No mentían es fuerte, dice LT surge en su mente sorprendido, ve Pikachu, dice LT surge sacando a Pikachu. Din. Pikachu nivel 18 contra furia nivel 36. Llamarada, dice Kronos rápidamente sin dar oportunidad de que Pikachu haga algo. Din. Pikachu está fuera de combate, furia de ganado 315 puntos de XP. Muy rápido, pero, dice LT surge sonriendo, ve Raichu, dice LT surge sacando su último pokémon. Din. Raichu nivel 24 contra furia nivel 36. Onda volteó, dice LT surge serio, Raichu se movió rápidamente hacia furia. Es movimiento no te puede esquivar una vez es ejecutado, pero eso solo ocurre en el juego, dice Kronos en su mente ajustando su gorra, furia usa llamarada en el suelo, dice Kronos velozmente, furia siguió las órdenes y lanzó una poderosa llamarada al suelo la cual se expandió y golpeó a Raichu. Din. Raichu está fuera de combate, furia de ganado 627 puntos de XP. Demasiado fuerte, dice LT surge en shock. Bien hecho furia, dice Kronos sonriendo y acariciando la barbilla de furia quien asintió con la cabeza ya que Kronos le dijo que no hablará en frente de las personas. Realmente no me esperaba esto, toma, la medalla trueno, te la has ganado, dice LT surge suspirando, Kronos sujetó la medalla y se fue tranquilamente. En el centro Pokémon de Ciudad Carmín. Bueno supongo que ahora iré al SS, dice Kronos sonriendo, sigo sin preguntarme como la gente no puede simplemente saltar una barda, dice Kronos suspirando, ahora que lo pienso se de alguien que me puede dar un Pokémon tipo psíquico, dice Kronos sonriendo con alegría, bueno iré a entrenar más a mis Pokémon si conseguir un tipo psíquico que yo quiero uno, dice Kronos sonriendo con alegría mientras entra a la cueva Diglett. Tiempo después. Kronos caminando tranquilamente. Rato después en Pueblo Lavanda. Vine antes que Azul y Hoja eso implica que cuando entré a la torre ellos no estarán ahí, dice Kronos entrando a la torre del Pueblo Lavanda, la cual es un cementerio. Hola disculpa, dice Kronos a una chica. Si, dice la chica quien tiene una vestimenta blanca con pantalón rojo. Me preguntaba si sabías de alguien que me pueda enseñar a ser un exorcista, dice Kronos curioso. O bueno, en el piso 4 del edificio está una de las exorcista más poderosas, puedes preguntarle a ella, dice la chica sonriendo. Muchas gracias, dice Kronos entrando a los pisos superiores de la torre, Kronos se enfrentó a exorcistas hasta que llegó al cuarto piso, donde había una chica que estaba al lado de un símbolo extraño el cual brillaba. Ven acércate aquí, esto es una zona segura que hice con magia blanca, dice la chica, cuando Kronos tocó el lugar sus pokémons y él se curaron del cansancio. Disculpa me preguntaba si alguien me podría enseñar la magia blanca, para poder exorcitar, decir Kronos curioso. O bueno eso lleva tiempo, dice la chica sonriendo. ¿Cuánto, dice Kronos curioso? Unos meses, dice la chica, bueno eso si eres compatible con la magia blanca, dice la chica pensativa. Como se que soy compatible, dice Kronos curioso. Bueno, realmente nos la enseñan desde que somos pequeños, no se como podrías saber si eres compatible con ella, pero toma, intenta usar estos amuletos, si logras activarlos ven a buscarme, dice la chica Kronos quien asintió con la cabeza. Fuera de la torre en la costa. Ahora que lo pienso, Lily era una maga y tenía un libro, me preguntó si podré encontrar el libro de Lily antes que ella, no posiblemente ya lo tenga, será bueno intentar encontrarlo, a pesar de que nadie más que ella le entiende el libro lo buscaré, en principio, porque yo puedo entender el libro, siempre y cuando el libro tenga la misma escritura del anime y manga, que bueno que sea vikingo antiguo ya que el libro está escrito en runas vikingas, adoro que las personas usen ese idioma para simular la escritura mágica ya que parece verdadero lenguaje mágico, casi nadie sabe que es un idioma real ajajajaja. Dice Kronos riendo con alegría mientras está sentado en un puente que pasa por el mar, con los pies en el agua y Kabuto nadando con Alka, pero ahora la pregunta es, como llego a Joto ya que ahí es donde está Lily, dice Kronos en su mente, sal Charizard, dice Kronos y Charizard sale de su pokeball. Quiero que busques un libro en la región de Joto, está escrito con esta lengua, dice Kronos dando un papel a Charizard del cual tenía la escritura vikinga antigua, posiblemente lo tenga una niña llamada Lily, si se resiste mátala, dice Kronos serio y sonriendo. Char, Charizard rugió y voló rápido a la región de Joto. Bien será mejor entrenar más, ustedes están al nivel 37 y 36, pero será mejor aumentar nuestro poder más, sal Igno, dice Kronos sacando a su Pokémon, necesito que entrenemos, eres una parte esencial en mi plan, dice Kronos con alegría e Igno asiente con la cabeza. Unas horas después en Ciudad Azulancia, aquí podré obtener gente que pueda servirme, dice Kronos mientras inicia a indagar en el lugar, solo que sus Pokémons estaban en sus Pokeballs. Narrador, Kronos buscó por el lugar a gente de su interés, él hacía preguntas que no llamarán la atención demasiado, más porque sabía que el equipo Rocket estaba en esta ciudad y todavía no quería alertarlos de que otra organización se estaba infiltrado en la región, Kronos consiguió a varias personas las cuales siguieran sus ideales, En la ciudad azulona Kronos consiguió más de 36 personas que apoyaron su causa y les dijo que se verían en el bosque verde, también les encargo traer a más personas si es que se podía pero sin levantar sospechas de lo que estaban haciendo, una vez hecho eso Kronos se fue a enfrentar a la líder de Ciudad Azulancia. En el gimnasio. Siempre son débiles, dice Kronos en su mente mientras camina a la líder del gimnasio Erika. Vaya que eres fuerte, que Pokémon SS, has derrotado a todas mis ayudantes con un solo ataque, dice Erika curiosa. El es Furia, es un Magmortar, lo encontré como un nuevo, me dijeron que son de otra región, dice Kronos sonriendo. Ya veo, bueno me viniste a retar verdad, ve Victreebel, dice Erika sacando a su Pokémon. Vamos Furia, dice Kronos sonriendo. Ding. Victreebel nivel 29 contra Furia nivel 41. Vamos Furia usa Puño Fuego, dice Kronos rápidamente. Esquíbalo y usa Polvo Veneno Victreebel, dice Erika rápidamente pero el Puño de Furia llegó en un instante. Ding. Victreebel está fuera de combate, Furia ha de ganado 1186 puntos de XP, Furia ha subido al nivel 42. Eso es increíble, su fuerza y velocidad son muy grandes, dice Erika sorprendida, ve Tangela, dice Erika lanzando su próximo Pokémon. Ding. Tangela nivel 24 contra Furia nivel 42. Llamarada, dice Kronos rápidamente. Polvo Somnífero, dice Erika rápidamente, pero la llamarada de Furia fue tan poderosa que creó una onda expansiva que disipó el Polvo Somnífero. Ding. Tangela está fuera de combate, Furia ha obtenido 853 puntos de XP. Vaya me esperaba aguantar más, dice Erika sujetando su última Pokéballa, ve Vileplume, dice Erika sacando a su último Pokémon. Ding. Vileplume nivel 29 contra Furia nivel 42. Llamarada, dice Kronos sonriendo. Polvo Veneno, dice Erika, pero el ataque de Furia fue más rápido que la primera vez. Ding. Vileplume está fuera de combate, Furia de ganado 1143 puntos de XP. Me sabe mal la derrota, si que eres fuerte, dice Erika suspirando, tómate la ganaste, es la medalla arcoiris, dice Erika sonriendo. Vamos no te pongas así, una chica linda como tú seguro que solo ocupa un poco de entrenamiento, dice Kronos sonriendo. Eh, gracias, dice Erika avergonzada un poco. Dime Erika quieres ser parte de una organización que cuida a los Pokémons, parece ser alguien que adore a los Pokémons, dice Kronos curioso. Una organización que cuida a los Pokémons, como una guardería, dice Erika curiosa. No más bien como una organización que cuida el ecosistema y evita que los Pokémons sean atrapados ilegalmente, dice Kronos tranquilo. Cuéntame más, dice Erika sentándose en el pasto mientras las chicas del gimnasio ya no se estaban porque fueron a curar a sus Pokémons, Erika curaba a los suyos ella misma. Bueno, yo soy un por así decirlo, el encargado es de reclutar gente, lo que quiere esta organización es que se cuide más a los Pokémons, de hecho están a punto de entrar en guerra con el equipo Rocket, ya que ellos roban Pokémons y los venden en otras regiones, dice Kronos tranquilo. Entonces son una organización que los protege y quiere salvarlos, dice Erika sorprendida. Si exacto, la organización quiere poner en control a toda la región de Kanto, hacer que solo puedas capturar Pokémons si tienes un permiso especial, todos podrán acceder a ese permiso pero se tiene que pasar una prueba psicológica y otras tantas para evitar que los Pokémons queden en manos de alguien que los maltrate, dice Kronos sonriendo. Eso es increíble, dice Erika sorprendida y sonriendo, nunca espere que alguien se preocupara tanto por los Pokémons, dice Erika sonriendo con alegría. Si, pero eso es solo una parte del plan ya que el objetivo es, desaparecer a muchas personas de esta región, para que no interfieran con mi plan de conquistar todo el mundo, dice Kronos en su mente. Entonces cuenta conmigo, dice Erika sonriendo con entusiasmo. Bien, toma ese teléfono, te contactaré de vez en cuando para informarte lo que tienes que hacer, toma este clip para que te identifiquen como parte del equipo, dice Kronos poniendo un clip en forma de diamante en el kimono de Erika. Ok, dice Erika con alegría. De momento entrena a tus Pokémons y ve a esta localización, dice Kronos sonriendo con alegría mientras le da un papel a Erika, pon a alguien encargados el gimnasio, dice Kronos sonriendo con alegría para luego irse. Nos vemos, dice Erika con entusiasmo. El equipo diamante nace hoy, dice Kronos con maldad en su mente, Erika será la encargada de cuidar el laboratorio de Saul y Bill, como es una líder puede enfrentarse a cualquiera, claro que lo que hago es para mantenerla lejos de canto, ella no sabrá del laboratorio secreto que está abajo del laboratorio de Saul, dice Kronos en su mente sonriendo mientras sale del gimnasio, ahora debo ir al bosque verde, dice Kronos usando vuelo y llego al bosque verde. En el bosque verde. Narrador, en una parte lejana del bosque estaba un grupo de unas 50 personas reunidas platicando. Vaya me informaron que eran 36 personas pero hay más, alguien me dice quienes son los demás, dice un hombre con un traje extraño. ¿Quién eres tú? dice un hombre levantando la mano. Soy el rey del diamante su jefe, dice el rey del diamante serio. Nuestro jefe, dice otro sorprendido. Si ustedes son los primeros miembros de equipo diamante, muchos ya sabrán el objetivo de este equipo, alguien acláreme si me equivoco, dice el rey del diamante serio y una persona levanta la mano. El objetivo es apoderarnos de canto y hacernos pasar por los buenos derrotando al equipo rocket, pero en secreto estaremos infiltrados en distintas agencias, para poder hacer que canto sea totalmente nuestra, dice un hombre levantando la mano. Exacto, algo más, dice el rey del diamante serio. A mi me dijeron que podríamos hacer lo que quisiéramos siempre y cuando no hagamos daño a los pokémons, puedo quedarme con jovencitas, dice un hombre de avanzada edad mientras fantasea. Él es el hombre que espiaba en el gimnasio de Erika, dice el rey del diamante en su mente, unas personas reían por el comentario y otras suspiraban, al fin y al cabo era cierto lo que él decía ya que Cronos les dijo que podrían hacer lo que quisieran siempre y cuando no vieran a los pokémons. Si puedes hacer eso, pero para que sepan quien es del equipo ocupo que memoricen las caras de los demás, algunos estarán infiltrados como personas normales y otros irán con el traje del equipo diamante, todos ocupo que entrenen ya que posiblemente habrá gente que no esté de acuerdo con nuestros ideales. Ah, y una cosa más estos son los distintos rangos del equipo, dice el rey el diamante mostrando un papel con distintos niveles de rangos, ustedes de momento son reclutas, los élites posen este clip de diamante azul y luego están los altos mandos del equipo ellos posen un clip de diamante rojo y luego estoy yo, dice el rey del diamante tranquilo, ahora pónganse a entrenar si no tienen pokémons díganme y yo les asignaré uno, dice el rey del diamante tranquilo. Yo soy del equipo roquete y estoy en contra de esto, esta es nuestra región, dice un hombre saliendo de unos árboles con otras dos personas del equipo roquete. Ya veo entonces vengan, dice el rey del diamante tranquilo y las personas miran atentas sabiendo que deben saber que tan fuerte es su líder. Bearbock, dice un hombre lanzando su pokeball. Berraticate, dice una chica lanzando su pokeball. Besandslash, dice otro hombre lanzando su pokeball. Ve a la Kazam, dice el rey del diamante mientras a la Kazam, sale de su pokeball. Ding. Arbock nivel 30, Raticate nivel 30 y Sandslash nivel 30 contra a la Kazam nivel 50. Usa confusión en todos, dice el rey del diamante rápidamente, sin darle tiempo de que ellos digan algo sus pokémons fueron atacados. Ding. Arbock, Raticate y Sandslash están fuera de combate a la Kazam ha ganado 3329 puntos de XP. Como nos derrotó de un golpe a todos, dice la chica sorprendida. No te dejes intimidar, somos miembros del equipo Rocket, dice un hombre sacando otra pokeball. Ve Nidorina, dice el hombre lanzando su pokeball. Ve Bulpix, dice la chica lanzando su pokeball. Ve Golbat, dice otro hombre lanzando su pokeball. Ding. Bulpix nivel 30, Nidorina nivel 35 y Golbat nivel 33 contra a la Kazam nivel 50. Usa confusión una vez más, dice el rey del diamante aburrido, a la Kazam nuevamente derrotó a los pokémons sin esfuerzo alguno. Ding. Los pokémons enemigos están debilitados, a la Kazam ha ganado 3692 puntos de XP, a la Kazam ha subido a nivel 51. Esto es imposible, dice un hombre miembro del equipo Rocket. Ustedes son tontos, como vienen y retan al líder de otra organización si ni siquiera pueden contra el suyo, dice el rey del diamante serio. Eso es, así se hace jefe, dice varias personas emocionadas de que su jefe sea muy fuerte. Vámonos, dice la chica rápidamente a sus compañeros. Esta vez nos ganaron, dice un hombre mientras inician a correr. Pero la próxima no será igual, dice otro hombre pero inician a flotar. Que esperaban que los dejara ir después de todo lo que oyeron, dice el rey del diamante serio. No nos deja ir, dice un hombre del equipo Rocket tragando saliva. O no, ustedes saben demasiado, dice el rey del diamante haciendo la seña de girar con su dedo para luego señalar a los hombres, a la Kazam obedeció e hizo girar a los hombres exprimiéndolos y destrozándolos mientras su compañera miraba horrorizada. Pueden quedarse con los pokémons de esos dos, dice el rey del diamante lanzando las 4 pokeballs a los miembros de su equipo. Y también con estos, dice el rey del diamante haciendo que a la Kazam lance las pokeballs de la chica. Bueno ella es toda suya, dice el rey del diamante haciendo que a la Kazam amarre a la chica con su propia ropa para que no pueda huir. Los demás que no tengan pokémons vengan conmigo les asignará a unos, dice el rey del diamante mientras a la Kazam lanza a la chica con un grupo de hombre los cuales sonrieron con maldad mientras ella luchaba por liberarse. Capítulo 5. Giovanni. Rato después en el casino de Ciudad Azulancia. Rayos le avisaré al jefe, dice un miembro del equipo roquet al ser derrotado por Kronos, quien accionó un botón y bajó por las escaleras ocultas del casino, al bajar se topó con más miembros del equipo roquet, pero en ese momento llegaron los miembros del equipo diamante. Ya veo, ustedes encárguense de ellos, yo iré por el jefe, dice Kronos a los miembros del equipo diamante quienes se sorprendieron al ver como Kronos tenía un clip de diamante rojo en su gorra. No puede ser, no sabía que ya había alguien de ese rango, dice un miembro del equipo diamante sorprendido. No seas tonto, el jefe dijo que nos toparíamos con alguien del equipo, es obvio que iba a ser de un rango mayor que el nuestro, dice una mujer del equipo diamante a su compañero mientras ellos entraban en batalla contra el equipo roquet. Demasiado fáciles, dice Kronos sacando a Alka y usando placaje, Kronos vencía con un golpe a todos los miembros que se le ponían enfrente. Es un monstruo, ahora entiendo por qué es de ese rango, dice una chica sorprendida al ver como Kronos derrotaba a sus oponentes. En la sala del jefe Giovanni. Así que el equipo diamante, dice Giovanni en su mente mirando las cámaras de seguridad. Crash pum, la puerta de acero de su sala cayó. Así que tú eres un alto mando de su equipo, dice Giovanni parándose de su silla. En efecto Giovanni, dice Kronos sonriendo. Sabes mi nombre eso es interesante, dice Giovanni. Como también sé que tienes un hijo, el equipo diamante se informa bien antes de hacer un ataque, dice Kronos tranquilo mientras Alka lo rodea. Ese guiarados rojo de donde lo sacaste, dice Giovanni curioso. Bueno es simple, no te diré, dice Kronos con una sonrisa mientras se ajusta la gorra. Ya veo eso es interesante, dice Giovanni sujetando su pokeball. Haré que me lo digas, ve Persian, dice Giovanni lanzando su pokeball. Ding. Persian nivel 35 contra Alka nivel 43. Usa Surf, dice Kronos sonriendo, sin darle oportunidad a Giovanni de decir algo. Ding. Persian está fuera de combate, Alka ha de ganado 1290 puntos de XP. Esto no ha terminado ver Riorne, dice Giovanni lanzando su próximo pokemon. Ding. Riorne nivel 34 contra Alka nivel 43. Surf, dice Kronos sin interés alguno. Usa Terra Temblor, dice Giovanni pero no afecta a Alka ya que él puede volar. Ding. Riorne está fuera de combate, Alka ha de ganado 1268 puntos de XP. Es fuerte, no por nada parece ser uno de los élites de ese equipo, dice Giovanni en su mente. B Kangaskhan, dice Giovanni lanzando su última pokeball. Ding. Kangaskhan nivel 35 contra Alka nivel 43. Usa Surf, dice Kronos serio, sin dar tiempo a Giovanni de hacer algo. Ding. Kangaskhan está fuera de combate, Alka ha de ganado 1290 puntos de XP. Imposible, de un golpe, dice Giovanni sorprendido, de Vitra era mi verdadero equipo, nunca pensé que esto sería así, si que has entrenado a tus pokemon, dice Giovanni suspirando. Si no te importa me quedo con los planos de tus investigaciones, te veré de nuevo en el gimnasio para recargar, a no ser que te cruces en mi camino de nuevo o en el del jefe, dice Kronos sonriendo. Ya veo, así que así son las cosas, dice Giovanni retirándose, cuando nos volvamos a ver no perderé, dice Giovanni sonriendo mientras se va del lugar. Rato después. Un gusto, dicen los miembros del equipo diamante a Kronos. Yo soy Kronos, soy un alto mando como me identifica Meclip, su tarea ya ha terminado, pero, retírense, dice Kronos tranquilo mientras sale del lugar con una mochila llena de planos que le trajeron los miembros del equipo diamante. Rato después en el cielo. Narrador, Kronos estaba en la espalda de Alka volando a el laboratorio mientras pensaba. En el anime y mangas, Giovanni logró crear a Meutu o con el gen de Meu, en estos planos están varios de esos procesos, también uno de los contenedores que se usaron para que se desarrollara rápido, dice Kronos en su mente, me preguntó si podré funcionar varios genes de pokémons distintos, solo ocupó un poco de su sangre y ya, dice Kronos en su mente para luego sonreír con alegría viendo la isla donde estaba el laboratorio. Bien llegamos, dice Kronos sonriendo mientras baja de Alka. Kronos, dice Erika llegando con Kronos. Oí que el equipo diamante destruyó una base del equipo Rocket Yae estaba en Ciudad Azulona, yo nunca pensé que estarían ahí, dice Erika sorprendida a Kronos. Bueno nuestro líder tiene muchos infiltrados en todos lados, dice Kronos sonriendo con alegría. Es cierto que van a hacer un laboratorio aquí que resucita los pokémons extintos, dice Erika alegre. Ajajaja si, dice Kronos recordando su edad y la de Erika quien tenía la misma edad que él, ambos tenían 10 años. Donde está Saul, dice Kronos curioso al entrar a el laboratorio y no verlo. Pues dijo que tenía que preparar algo y se fue, dice Erika pensativa. Ya veo, está en el laboratorio secreto, dice Kronos en su mente. Y que es ese otro edificio, dice Erika curiosa al ver otro edificio en construcción. Es el laboratorio de Bill, le hago uno aparte ya que él tiene sus propios experimentos, dice Kronos sonriendo y ve como un hombre le asiente con la cabeza, vaya escogí bien la empresa, no supuse que hubiera miembros del equipo diamante en el lugar, pero bueno es mejor para mí, así controlaré más las zonas, dice Kronos en su mente sonriendo, Erika de momento no debe de enterarse, dice Kronos sonriendo con alegría. Vamos Erika, tengo que entrenarte, dice Kronos sonriendo a Erika, hay muchas chicas lindas en este mundo, pero tengo que tener muchas rutas distintas por si acaso se ponen en mi contra, tener una que no lo haga, dice Kronos sonriendo mientras camina a una playa con Erika, ahora que lo pienso espérame aquí Erika, dice Kronos para luego correr de vuelta al laboratorio y entrar por un pasadizo secreto en el bosque. Jefe, dijeron Bill y Saul sorprendidos. Cuando lo construyeron, dice Kronos curioso. Bueno fue fácil con ayuda de mis pokémons, dice Bill sonriendo y haciendo suspirar a Kronos. Tomen, dice Kronos dando todos los planos del equipo roqueta Saul y Bill. Que es esto, dice Saul sorprendido al ver los planos. Genética Pokémon, dice Bill sorprendido. Los tenía el equipo roqueta, parece que crearon algo con ellos, podemos crear nuevos pokémons y únicos para nosotros, dice Kronos sonriendo con alegría a los dos científicos que se miraron y tragaron saliva. Esto podría salir muy mal, dice Saul temeroso. No se si esto sea correcto, experimentar con pokémons es muy mala idea, dice Bill nervioso. No experimentarán con ellos, solo ocupan un poco de su gen y ya, está especificado en los planos, dice Kronos cruzándose de brazos. Bueno eso es un poco mejor, solo que seguiríamos experimentando con pokémons, dice Bill nervioso. O vamos, ni que Arceus viniera y nos lo impidiera, no se lo impidió a Giovanni porque a nosotros si, dice Kronos reprochando, él quiere su pokémon fusionado. ¿Quién? Dijeron Bill y Saul confundidos. Nadie una antigua leyenda, dice Kronos suspirando, miren no pasará nada, el pokémon será creado desde cero e incubado para que sea más fácil de controlar, que me dicen, dice Kronos a Saul y Bill quienes suspiraron sabiendo que no se rendiría. Bueno, pero necesitamos los genes de dos o más pokémons y más dinero para hacer estas incubadoras, dice Bill suspirando. Tomen, dice Kronos dando una chequera a los dos científicos, o por cierto Bill, me preguntaba si podías crear una especie de cápsula como las pokeballs pero para llevar cosas grandes y materiales, dice Kronos sonriendo. Eso es una buena idea, nunca lo pensé, dice Bill sorprendido, si fusionó el conocimiento del sistema de PC y el de las pokeballs podré, dice Bill sonriendo. Bien, sal Raichu, Raichu deja que te saquen un poco de sangre, dice Kronos acariciando la cabeza de Raichu quien asintió con la cabeza, furia salió de su pokeball solo. Maestro, tenga cuidado, los pokémons artificiales son muy peligrosos, dice furia serio. Habla, dijeron Bill y Saul en shock. Si, el es furia mi pokémon especial, dice Kronos sonriendo, ya se que son difíciles de controlar furia, pero para eso los haremos de un nivel bajo, dice Kronos sonriendo. Con genes fuertes como los de Raichu el pokémons que salga producto de una fusión puede que sea más poderosa que cualquier otro, recuerde, dice furia señalándose ya que él le había contado su origen ya que no se sentía bien si no se lo decía. Tienes razón furia, pero quiero un jodido pokémon fusionado, dice Kronos con entusiasmo haciendo suspirar a furia, sal a Hunter, dice Kronos sacando a Hunter, de él también, bien, tomen las de él, recién lo atrapé, pero servirá, dice Kronos sonriendo con alegría, todos suspiraron ante la actitud de Kronos. Un rato después de que le sacarán sangre a los dos pokémons de Kronos. Bien que comience la creación de Aunchu, dice Kronos con entusiasmo. Aunchu, dicen todos confundidos. Bien vamos furia, Raichu, tengo que entrenar a Erika, dice Kronos con entusiasmo mientras se va del lugar, y una última cosa, Saúl crees poder hacer un objeto que clone cosas, dice Kronos serio. Si, supongo que puedo intentar, dice Saúl pensativo. Bueno te lo encargo, pueden contactar más científicos si quieren, solo procuremos que sigan nuestros ideales, dice Kronos tranquilo saliendo del lugar. En la playa un rato después. Bien saligno, dice Kronos tranquilo. Ve Bulbasaur, dice Erika sonriendo. Pongamos a prueba tus habilidades, dice Kronos sonriendo con alegría. Un rato después empueblo la banda. Estoy seguro de que Azul y Hoja ya pasaron por aquí y están muy adelantados, quien diría que hacer el mal sería tan difícil, dice Kronos en su mente riendo mientras entra a la torre pokémon. En la cima de la torre. Que fáciles son, dice Kronos mirando al equipo roque derrotado. Esto no se quedará así, dicen los miembros del equipo roquet corriendo fuera del lugar. Maldito equipo diamante, dice un miembro del equipo roquet para luego irse con los demás, pero este era realmente uno del equipo diamante. Gracias por salvarme, pero no necesitaba ayuda, dice el anciano. No te vine a ayudar, quiero la poke flauta, dice Kronos suspirando. O ya veo, pero eres un miembro del equipo diamante, no esperaba que tuvieran jóvenes, aunque viendo tu potencial para entrenar pokémons no lo veo como algo malo, toma esta es la poke flauta, cuando quieras pásate por mi casa, dice el anciano sonriendo mientras se va. Bien, me queda enfrentar al equipo roquete en ciudad azafrán, Giovanni prepárate porque ahí te voy, dice Kronos sonriendo mientras llama con su teléfono a algún lugar. En ciudad azafrán, edificio de Silpas. Que fácil sería entrar y destruir todo, pero es el edificio donde se creó la master ball así que no puedo, dice Kronos derrotando a los miembros del equipo roquet que veía, por fuera del edificio la ciudad estaba siendo protegida por el equipo diamante ya que fue la orden del rey del diamante, mientras Kronos despejaba todo el edificio, el equipo diamante evitaba que los miembros del equipo roquet huyeran, pero tenían la orden de que si ven a Giovanni lo dejen ya que aún con sus pokémons debilitados Kronos estaba seguro de que el usaría revivir en sus pokémons. En el juego me toparía con azul en esta parte, supongo que el ya está en la liga, dice Kronos suspirando, mientras camina hacia la sala presidencial, y entra con una llave electrónica que encontró en el edificio. Oh pero mira quien está aquí, nos volvemos a encontrar Kronos, dice Giovanni sonriendo a Kronos. Oye Giovanni, te reto a un duelo ganas tú, te doy esto, dice Kronos enseñando su master ball y dejando en shock a todos los presentes. Donde conseguiste eso, apenas la creamos, dice el presidente de la Silpas en shock. Eso es algo para otro día, sabes Giovanni que se necesita para tener una gran organización no, tú sabrás la respuesta a la pregunta del presidente, dice Kronos mientras ajusta su gorra. Ve Nidorino, dice Giovanni sacando su pokémon. Ve Higno, dice Kronos mandando a Higno. Din. Nidorino nivel 37 contra Higno nivel 47. Psíquico, dice Kronos rápidamente. En vestida, dice Giovanni rápidamente pero Nidorino fue estampado en la pared con fuerza psíquica. Din. Nidorino está fuera de combate, Higno ha ganado 934 puntos de XP. Otra vez de un golpe, pero no fue con tu yalados rojo, me impresiona la manera en la que entrenas a tus pokémons, dice Giovanni sujetando otra pokeball. Ve Nidokeen, dice Giovanni sacando su próximo pokémon el cual rugió fuertemente, no te la pondré tan fácil, dice Giovanni serio. Desde afuera un helicóptero captaba todos los que pasaba en la ciudad pero no podían ver la pelea. Din. Nidokeen nivel 41 contra Higno nivel 47. Psíquico, dice Kronos sin esperar. Usa golpe cuerpo, dice Giovanni rápidamente, una fuerza psíquica mando contra una pared a Nidokeen levantando mucho polvo y destrozando la pared por la cual el helicóptero pudo captar lo que pasaba adentro, pero de la nube de polvo salió Nidokeen quien embistió a Higno estrellándolo contra una pared. Din. Nidokeen ha golpeado a Higno, Higno vitalidad 120 de 146. Como, dice Kronos sorprendido, le quedaron 15% de su PS, dice Kronos en su mente, usa confusión, dice Kronos rápidamente. Embístelo una vez más, dice Giovanni rápidamente, Higno se quitó los escombros que le cayeron con fuerza psíquica para luego dar un golpe mental a Nidokeen quien no lo pudo resistir. Din. Nidokeen está fuera de combate, Higno ha ganado 1.704 puntos de XP. En el helicóptero. Parece que un joven se está enfrentando al líder del equipo Rocket para defender las instalaciones del Silpass, dice una reportera mientras el camarógrafo capta la pelea con la cámara y ve como Higno salió volando contra la pared a para luego dejar fuera de combate a Nidokeen. En el laboratorio del profesor Oak. Es impresionante, dice el profesor viendo la pelea. Espero que no le pase nada malo, quisiera que Azul estuviera aquí para ver esto, dice Oak preocupada. En el laboratorio de Kronos. El jefe puede, él es muy fuerte, dice Saúl a Bill quien sonrió mientras miraban un televisor. Por algo es el jefe, dice Bill para luego seguir en lo suyo. En pelea. Te enseñaré a no meterte con tus mayores, ve Kangaskhan, dice Giovanni lanzando su Pokeball. Ding. Kangaskhan nivel 35 contra Higno nivel 47. Psíquico, dice Kronos rápidamente. Usa látigo, dice Giovanni rápidamente, Kangaskhan recibió un golpe de Higno pero luego usó látigo en Higno. Ding. Kangaskhan ha perdido 45% de su PS y ha usado látigo en Higno, la defensa de Higno ha bajado. Esto es malo, aguantará dos golpes más, dice Kronos en su mente, psíquico, dice Kronos rápidamente. Mega puño, dice Giovanni a la vez que Kronos, Higno fue golpeado por Kangaskhan y salió volando contra una pared pero Higno golpeó mentalmente a Kangaskhan quien se estrelló en otra pared. Ding. Kangaskhan ha perdido 45% de su PS, Higno ha sido golpeado por el enemigo, Higno vitalidad 72 de 146. Usa confusión, dice Kronos rápidamente, Giovanni no tuvo oportunidad de decir algo cuando Kangaskhan recibió el golpe psíquico. Ding. Kangaskhan está fuera de combate, Higno ha ganado 1312 puntos de XP. ¿Cómo es que aguanto tanto ese Higno? dice Giovanni en su mente. ¿Estás bien Higno? dice Kronos a Higno quien asintió con la cabeza y Kronos le sonrió, nos queda un enemigo, dice Kronos en su mente viendo arriba de Giovanni que tenía 4 Pokeball y ya había usado 3. En la ciudad Azafrán. Ahora entiendo por qué es un alto mando del equipo, dice una chica del equipo diamante temerosa al ver el poder de Kronos. Si, enfrentarse a el jefe de otro equipo el solo y con un solo Pokemon, dice un hombre del equipo diamante mientras resguardan la ciudad y capturan a los miembros del equipo Rocket. En la pelea. Ve Riorne, dice Giovanni lanzando su última Pokeball. Ding. Riorne nivel 37 contra Higno nivel 47. Usa psíquico, dice Kronos sin dar tiempo a Giovanni de decir algo más. Ding. Riorne está fuera de combate, Higno ha ganado 1069 puntos de XP, Higno ha subido al nivel 48. En el helicóptero. Lo ha hecho ese joven derroto al líder del equipo Rocket Giovanni, dice la reportera en shock. En donde está Kronos y Giovanni. Otra vez esto, dice Giovanni con fastidio. Márchate Giovanni la pelea a cabo, dice Kronos tranquilo. La próxima vez ganaremos coso, dice Giovanni yéndose del lugar. Están bien, dice Kronos sonriendo. Si muchas gracias, dice el presidente sorprendido. Siento lo de las paredes, dice Kronos sonriendo. No te preocupes eso es lo de menos, dice el presidente a Kronos, mientras el helicóptero captaba como el equipo diamante detenía al equipo Rocket pero a Giovanni no porque el escapó por otro lugar. Dime joven, donde conseguiste esta Master Ball, dice el presidente a Kronos. Bueno la tenía uno de mis pokémons por alguna razón, cuando mi jefe se enteró de que este lugar creo una supuso que estaría en peligro así que fui enviado a detener todo ataque hecho a la SILP, dice Kronos sonriendo. Realmente agradezco mucho eso, tómatela has ganado como muestra de gratitud, dice el presidente a Kronos dando la Master Ball que ellos crearon. Muchas gracias aunque me preguntaba si podrían trabajar con un laboratorio que conozco, ellos podrían ayudarlos con todo, dice Kronos sonriendo. No vería mal eso, sirve que evitamos este desastre si vuelve a ocurrir, dice el presidente sonriendo. Bueno con su permiso me retiro, dice Kronos para luego correr a el hueco en la pared y saltar, el helicóptero captó eso, pero antes de que Kronos cayera más un guiarados rojo lo atrapó y volaron lejos del lugar. En el laboratorio del profesor OAK. Así que OAK evolucionó a un guiarados rojo, dice el profesor OAK sorprendido. Es increíble, dice OAK sorprendida. Bueno vamos, Azul me acaba de llamar, dice que ganó la liga, dice el profesor OAK a OHA mientras salen del laboratorio. Rato después. Jengar crece muy rápido, supongo que dar un aunter, y volverlo a tener es más que suficiente para que se active el crecimiento rápido, dice Kronos en su mente, eres del nivel 39 pero es más que suficiente para enfrentar a Sabrina, vamos, dice Kronos mientras Jengar lo sigue con entusiasmo. En el gimnasio de Ciudad Azafrán. Vaya que subes rápido de nivel, dice Kronos sonriendo a Jengar que sonría con alegría. He esperado tu llegada, la pude ver, dice Sabrina sonriendo. Con tu poderes psíquicos, dice Kronos sonriendo. Si, todos posen poderes psíquicos peor nadie lo sabe, no me gusta pelear, pero te demostraré mis poderes psíquicos, dice Sabrina sacando su primer Pokémon. DIN. Cadabra nivel 38 contra Jengar nivel 41. Puño sombra, dice Kronos velozmente. Confusión, dice Sabrina rápidamente. DIN. Jengar esquivo el ataque, Cadabra está fuera de combate, Jengar ha ganado 1770 puntos de XP, Jengar ha subido al nivel 42. Los tipo fantasmas son fuertes ante los psíquicos, pero eso no me detendrá, ve Mr. Mine, dice Sabrina lanzando su otro Pokémon. DIN. Mr. Mine nivel 37 contra Jengar nivel 42. Reflector, dice Sabrina con velocidad. Puño sombra, dice Kronos rápidamente, Jengar apareció atrás de Mr. Mine y lo golpeó estrellándolo contra el suelo. DIN. Mr. Mine está fuera de combate, Jengar ha ganado 1615 puntos de XP. Es digno de alguien que derrotó al líder del equipo Rocket, dice Sabrina sonriendo, ve a la Kazam, dice Sabrina lanzando su Pokéball. DIN. Alakazam nivel 43 contra Jengar nivel 42. Usa puño sombra, dice Kronos sin dar oportunidad a Sabrina que diga algo, Alakazam fue estrellado contra una de las paredes de lugar. DIN. Alakazam está fuera de combate, Jengar ha ganado 2569 puntos de XP. Era de esperarse, los tipo psíquico no pueden hacer nada contra los tipo fantasma, pero no me rendiré ve Venomod, dice Sabrina lanzando su última Pokéball. DIN. Venomod nivel 38 contra Jengar nivel 42. Mierda, dice Kronos en su mente. Si eso mismo, él no es un tipo psíquico cualquiera, dice Sabrina a Kronos. No me leas la mente Sabrina eso es trampa, dice Kronos en su mente señalando a Sabrina. Yo no leí tu mente, dice Sabrina volteando a otro lado. Técnicamente lo acabas de admitir, dice Kronos suspirando, Jengar usa puño sombra, dice Kronos rápidamente. Usa rayo confuso Venomod, dice Sabrina sonriendo. DIN. Venomod ha perdido 10% de su PS, Jengar está confuso. Lo sabía, este será muy difícil, dice Kronos serio. Usa golpe cabeza, dice Sabrina rápidamente. Usa puño sombra, dice Kronos con rapidez, Jengar se golpeó a sí mismo y luego recibió un cabezazo. DIN. Jengar está confuso y se hirió a sí mismo, Jengar vitalidad 90 de 114, Jengar recibió un cabezazo de Venomod, Jengar vitalidad 69 de 114. Oh mierda, dice Kronos en su mente y Sabrina sonríe, así, dice Kronos sabiendo que Sabrina le lee la mente. Eh, dice Sabrina poniéndose roja de vergüenza. Puño sombra, dice Kronos rápidamente. DIN. Jengar se ha herido a sí mismo, Jengar vitalidad 38 de 114. Cabezazo, dice Sabrina avergonzada. DIN. Jengar ha recibido un cabezazo de Venomod, Jengar vitalidad 4 de 114. No me arrepiento de nada, dice Kronos con orgullo. Eres un pervertido, dice Sabrina muy avergonzada. Es estrategia, dice Kronos con orgullo, aparte te dije que dejaras de leer mi mente, dice Kronos cruzándose de brazos. Cabezazo, dice Sabrina aún avergonzada. Jengar, mismo destino, dice Kronos sabiendo que Jengar no ganaría la pelea. Mismo destino, dice Sabrina sorprendida sabiendo que perdió, una sombra cubrió a Venomod antes de que golpeara a Jengar. DIN. Jengar está fuera de combate, Venomod está fuera de combate. Me hiciste usarlo, dice Kronos suspirando, aún le falta entrenar, dice Kronos dando un revivir a Jengar quien se recuperó. Jengar, dice Jengar sonriendo. Lo hiciste bien amigo, dice Kronos acariciando la cabeza de Jengar quien sonrió con alegría. To, toma te ganaste la medalla pantano, dice Sabrina un poco avergonzada. Siempre que lo quieras estoy disponible ajajaja, dice Kronos riendo y avergonzando más a Sabrina. Oye Sabrina, si no te gusta ser entrenadora porque no pruebas otra cosa, como participar en un concurso de belleza Pokémon, tú eres muy linda y apuesto que tus Pokémon ganarían, dice Kronos sonriendo y avergonzando aún más a Sabrina, Kronos usó una cuerda huida y desapareció del edificio. Soy linda, dice Sabrina avergonzada y sonriendo. Afuera del gimnasio. Ya reté al dojo de artes marciales, y de hecho me pidieron entrenar con ellos, Sabrina dijo que todos posen poderes psíquicos eso implica que debo entrenar mi mente, dice Kronos sonriendo con maldad. Azul puede esperar, yo quiero mis poderes psíquicos y aprender artes marciales, dice Kronos a punto de entrar al dojo de artes marciales. Oye espera, dice Sabrina saliendo del gimnasio. O que pasa, dice Kronos sonriendo. Toma, dice Sabrina entregando un papelito a Kronos. Ya veo, entonces toma, dice Kronos dando su número a Sabrina, llama cuando quiera no me molestará, para ti tengo todo el tiempo del mundo, dice Kronos sonriendo y avergonzando a Sabrina quien asintió con la cabeza. Fin del capítulo.